Estaría bueno, la verdad, para poder viajar más con seguridad, para no estar esperando en una esquina parada o esperar a un taxi. Me gustaría más también que se pueda aplicar esa norma acá en Santa Rosa. ¿Usabes habitualmente los taxis? ¿Te salen caros? No, la verdad que no uso tanto porque la verdad que esto está muy... cada vez la tarifa sube más, la bajada de bandera está más cara y bueno, mayormente trato de viajar en colectivo. ¿Conoce Uber? ¿Uber? Sí, lo he escuchado nombrar, pero espero que no se instale aquí. Bueno, ahora surgió un fallo de la ley que le permite que se aplique en todo el territorio nacional. ¿Qué opina usted de que se instale en Santa Rosa? No, me parece que no, porque aquí los chicos, ese taxi, ese que va ahí, todos pagan sus impuestos, todos compran sus cosas acá y el Uber, no sé. No podemos vivir copiando ejemplos de otros países. ¿Utiliza habitualmente los taxis? ¿Le cuestan dinero? Sí, es una extra que se está poniendo cada vez más pesada. Que antes lo tomaba más seguido para ir de un lado al otro, inclusive hasta para ir al campo, pero ahora ya no se puede. ¿Sabés qué es Uber? Sí. ¿Qué opinás de que se aplique acá en Santa Rosa? No, que está muy bueno que se aplique porque, o sea, cuando uno quiere llamar por una urgencia o algo, no estar esperando en una esquina, está bueno porque directamente vas al celular y vienen enseguida, y o sea, yo lo he hecho con amigos, yo no lo tengo principalmente, pero sí, amigos que hemos estado al salida del boliche, que bueno, si está urgente y no tenés que estar esperando, no sé, en la esquina de acá. Chicas, ¿conocen Uber? Sí, estamos al tanto del tema y me parece perfecto que se empiece a aplicar en todo el país o en todo el territorio o acá en La Pampa, porque se va a terminar con un montón de curros, un montón de transfugiadas y yo creo que van a estar mejor los precios con el tema de los taxis, porque la verdad que subirse hoy en día a un taxi necesitas contar con un montón de plata y lo que hace el Uber es conocerlo, o sea, vos conocés antes de subirte al auto. ¿Utilizarías Uber? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué opinás de que se aplique acá en Santa Rosa? No, opino que va a estar bien, que va a servir para regular el tema y para que los taxis dejen de pasear a la gente en el interior, como pasa en Buenos Aires, y van a regular las tarifas. Sí, una empresa que es conocida a nivel internacional, sí, sí, lo conozco. Sí, qué sé yo, me parece que le harían falta algunas regulaciones para poderlo poner en práctica, o sea, creo que genera un nivel de competencia bastante desigual con el sistema de taxi presente, creo que si tuvieran las mismas regulaciones que los taxis se podría aceptar tranquilamente. ¿Usarías si en Santa Rosa hubiese Uber? Yo no uso sistema ni de taxi ni de remise. Si estuviese y el precio fuera competitivo y demás, sí, lo usaría, creo que sin ningún problema. Sí, conozco Uber y he tomado Uber también. ¿Lo usarías si estuviese implementado acá en Santa Rosa? No creería que sí, la verdad es que el precio desconveniente es mucho más accesible, el servicio también es mejor, de hecho la aplicación podés puntuar al conductor y si vos lo puntuás de forma negativa, la misma empresa lo da de baja como un posible, a ver, como un posible prestador de servicio del taxi, en realidad del Uber.